¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal Gente, ¿a quién nos pillamos? ¿Nos pillamos una mira, tío? Podríamos jugar mira en esta partida, ¿no? Estamos en el mapa de banco Y yo creo que, aparte de que llevamos bastante tiempo Sin jugar una mira Si tenemos que jugar mira, yo creo que es en este mapa ¿No? Al final, la sensación Que me da con este personaje, hostias Pues precisamente en el peor punto Nos ha tocado para jugar con este personaje Siempre al final, cuando juego con mira Siempre digo lo mismo, ¿no? Que bajo mi punto De vista creo que se ha quedado Como un operador muy anticuado Pero sí que es cierto que de vez en cuando Pues me mola jugar con ella ¿No? Que parece que es un operador bastante, bastante Bueno y que, bueno Para jugar casual Entre comillas, para jugar Pues eso, normal Pues yo creo que viene bastante, bastante bien De vez en cuando utilizarlo, pero creo que Es un operador que como siempre he dicho La gente se ha acostumbrado A jugar Digamos Un poco contra él, ¿no? De manera Bastante fácil de hecho, ¿no? Entonces Pues bueno, por eso yo creo que es un operador Que se ha quedado anticuado con el tiempo Y que Y que veremos a ver si en un futuro A lo mejor le hacen un rework ¿Qué? Veremos a ver De hecho creo que incluso Llegamos a ver algo, ¿no? Algún pequeño fanart De un pequeño buff A mira Llegamos a ver algo No me acuerdo muy bien Pero me suena Si que es cierto Y sinceramente molaría Tío, en verdad Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí A ver si Quieren tomar esto Y les podemos Dar bastante caña También te digo Como me traigo una piña o lo que sea Estoy jodido Pero Bueno Vamos a Vamos a creer un poquito A ver si no me Eso, gracias amigo Eso es Te lo agradezco Vale Aunque está mal tirado Yo lo hubiese puesto aquí A lo mejor Vale Están por aquí abajo Vale Le voy a piquear rápido Y me lo voy a cargar Vale Hermano Me voy a caer en mi puta madre No lo he dejado en yo, ¿no? Vale, eso es atrás Está ahí el tío Vale, chill Cuarto Vale Gente Juega atrás, ¿no? Vale 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 Un enemigo Y el otro Ame Esta Va Vale 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 Bueno Bueno, amigos Sí, señor Tenía miedo De que me escuchase Si viese la media vuelta Me matase bastante fácil Porque me había escuchado, ¿no? Pero bueno Muy buen tiro La verdad Qué buena gente Sí, señor Qué buen tiro Me gusta Bueno, pues bastante nice, tío Bastante, bastante nice, ¿no? Es que al final Mira, es un operador que tiene buen armamento A mí la Vector Siempre me ha gustado bastante Pero claro Es que, de verdad Se prefiere utilizar Se prefiere utilizar a otro personaje a día de hoy Antes que mira, ¿no? Pero bueno Está ahí, ¿no? De vez en cuando Cuando te apetece jugar con ella Pues, oye Juegas con ella Y ya está, ¿no? Pero Yo creo A ver En verdad Tendría que ver otra vez La tabla esta De pick En este caso De los operadores Para ver Cómo está Goyo Y mira Porque De hecho Es que yo Bajo mi punto de vista Pienso que incluso Goyo Me parece mejor operador Que mira Tipo para utilizarlo En una ronda ¿No? Es que El problema que hay a día de hoy Con el R6, amigos Es que Hay tantos operadores Y van a ver Tantos operadores Que Hay muchos De los que ya hay Dentro del juego Que se van a dejar De utilizar con el tiempo ¿Entendéis? Porque el juego Va a avanzar Con esos operadores O con ese nuevo sistema De juego Que salga Con esos nuevos operadores Que vayan saliendo Y claro Hay operadores Que se van a quedar atrás Y no van actualizando ¿Entendéis? Entonces por eso De vez en cuando Hacen bufeos Hacen cambios En las habilidades Meten un nerfeo Por ahí Un bufeo por ahí Yo creo que es lo que va a pasar Con mira Creo que No sé en qué momento Pero en algún momento Vamos a ver Un bufeo para su habilidad De cualquier cosa Ahora mismo No se me ocurre Pues oye Algo que tú digas Vale Realmente Hace que mira Sea un operador Diferente ¿No? A la hora De no utilizar Otro personaje Sea mira ¿No? Que quieren reforzar algo Es que estoy reforzando aquí No sé por qué La verdad Pero bueno Entonces eso Sinceramente Pero bueno Gente Como bien podréis ver En mi Notar En mi voz Y en mi cara Y en todo Me acabo de levantar ¿Vale? Me pego una cesta Muy guapa La verdad Me pego una cesta Bastante Bastante guapa ¿Vale? Hay que dar cuidado Porque vamos a tener Un tío aquí detrás ¿Eh? ¿Qué es tu garage? ¿Vale? ¿Qué es tu garage? ¿Sledge? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno Por lo menos Me lo he cargado Tío No sabía que había otro Coño Me cago en mi puta madre ¿Cuánta gente había en garaje Tío? Habían dos ¿No? La Yana y la Sledge Joder One more on garage Be careful Yana Joder Para que le pique Ya será imbécil Tío Confío en el maestro Tío Nah Eso es un bite Tío Yo creo Pues no La Zami Tiene que hacer algo A Zami Move When is your garage La Zami Tiene que hacer algo Porque a esta gente Se los van a comer Yo creo La Zami Literalmente Está fumando Por los Perfecto La Zami Está fumando Por los Perfecto ¿Vale? Ah no Que tengo un tío Fuera todavía Haciendo el rappel Increíble ¿Vale? Bueno La Zami No se entera Absolutamente nada Mata tío Al tío Que te está haciendo Rappel Es que no entiendo Que está haciendo La Zami Está fugando Por los Literalmente Azami Can you do Something Es que no entiendo Venga Cárgate ya a este tío Por favor Gracias Madre mía tío Voy a subirle El volumen A esta gente Porque lo tengo Bastante bajo No no Si ya sabe Que está Bueno Es que La Zami No sé La verdad Bueno Confiamos en el Warden Era uno para uno Se ha cargado la Illana Se están peleando Los otros dos Con la Zami Así que bastante bien La verdad Bastante Bastante bien Si el Warden Se carga a todo Dios Por mi perfecto Porque ahora mismo Está pues eso Uno para dos También te digo La Zami por lo menos Está entreteniendo A un tío La verdad Es que creo Que se acaba De ir por garaje Efectivamente A matar al Warden ¿Qué es el Warden? ¿Qué es el Warden? ¿Qué es el Warden? ¿Qué es el Warden? Bueno De los Warden Son Garage Y son Shite Madre de Dios La Zami Vale No tiene No tiene Fusher Perfecto Para nosotros Amigos Qué buena tío No tiene Fusher Así que bastante nice Qué buena Bueno Pues al final Le ha salido hasta bien A la puta Zami Increíble Increíble Le ha salido hasta bien La verdad Maravilloso Bueno Pues vamos a ver Qué tal Qué buena tío Qué buena La verdad ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir A ver Podemos ir a Open Area O Archivos Yo siendo Mira Me gustaría jugar en Open Area Porque Open Area Para Mira No está del todo mal Sí es cierto Que molaría tener un pulse Por si en este caso Nos abren por arriba O nos intentan tocar Los cojones por arriba Pero bueno Igualmente nosotros tenemos C4 Así que si nos intentan Molestar por arriba Oye Si tenemos un poco de suerte Podemos matar al tío Que nos esté molestando ¿No? Con el C4 digo Y a ver Lo que iba comentando Open Area Siempre va a ser mejor Para defender con Mira Que en Archivos ¿Vale? De hecho en Archivos Siempre me vuelvo a jugar Con un pulse Por lo que os he dicho Que va a pasar Lo más seguro En esta ronda Al ser en este caso Archivos Una zona en la cual Tiene todo el techo rompible El ataque suele ser ese ¿Vale? Siempre se suele atacar En este caso La zona de Uh Casi le pego La zona de arriba ¿No? Para Literalmente Poder controlar Todo el punto ¿No? Entonces Pues eso La verdad Me voy a jugar siempre Un Un pulse ahí ¿No? Pero bueno En este punto Mira no está nada mal ¿No? Vale Vamos a abrir esto por aquí Perfecto Vamos allá Ponemos la mira No la van a romper Lo más seguro Como han hecho antes Porque literalmente Al ver que estamos jugando Mira Esta gente ¿No me ha dejado? Eh ¿Hola? No me ha dejado ponerla Pero ¿Pero cómo no te deja Poner aquí una puta mera? Pero estás de puta coña Esto es un bug Yo creo que es por Can you Move The shield Please Yo creo que es por El puto escudo Tío Yeah Please Move The shield Tiene que mover el escudo Si no No puedo poner la mira Yo creo Vale No me deja igual Bro ¿Qué cojones? No sé por qué no me deja Gente Qué raro Tío Hostia puta Pues no me había pasado nunca Tío Voy a poner esto aquí No me había pasado nunca Tío La verdad Hay que llevar cuidado Con abajo ahora Tío Mala Se ha tirado el tío Esto Mala ¿Dónde estoy en las escaleras? Voy a ayudarle al guarda Cambio cargadores Mala El enemigo ha localizado una bomba Mala 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 Vamos a aguantar Estamos bien Ok Vale Mala Ojo la trampilla Se va a tirar Mala Mala Último agente aliado en pie Solo está vivo uno de los atacantes Mala Buena Qué buena tío Sí señor Quería quitarme la Twitch Del medio La verdad Y bueno No lo hemos hecho con el C4 Pero lo hemos hecho con la Vector Así que no está mal La verdad No sé cómo hemos ganado esto Pero lo hemos ganado Así que oye Bastante bien Sinceramente Vamos a pasarnos ataque Perfecto Qué operador nos pillamos Gente A ver Nosotros hemos ido arriba Pero yo creo que esta gente Va a ir abajo directamente Así que Nos podríamos pillar un montaña Perfectamente tío Y plantar rápido En servidores tío Os lo veo perfectamente Si hay uno Que se viene conmigo A servidores Yo creo que podemos plantar Bastante rápido en servidores Y no va nada en coña Me tengo que poner humos Eso sí Porque si aún no vamos a hacer Absolutamente nada Pero necesito Necesito que haya alguien Que venga conmigo Necesito que haya alguien Que venga conmigo Por servidores Porque como no haya nadie En servidores Y nos hayan regalado servidores A lo mejor podemos plantar Literalmente en cero coma O por lo menos Baitear Hacer que se mueva todo Dios Hacer que haya un escándalo Tremendo Y que literalmente Vayan muriendo todos Porque pues bueno Vayan dejando zonas En este caso Sin cubrir Y en este caso Eso lo aprovecho Mi equipo Pero Pero la cuestión es eso Si tiene que venir Alguien conmigo No están aquí abajo Vale No están aquí abajo Ah bueno pues sí Cañón Joder ¿Cómo se dice tío? Everyone go with me On servers Please Tipo se lo voy a explotear A ver si vienen con Es que necesito Que venga un tío conmigo Viene un tío conmigo Y la liamos Joder tío Voy a tener que ir yo solo En serio Me voy a tener que cargar Thank you Leon Vale El Leon viene con nosotros Perfecto Vamos allá Vea va La tenemos eh Literalmente el Leon Viene con nosotros Maravilloso Vamos a llevar cuidado Aguanta amigo Aguanta No te la juegues mucho Aguanta No te la juegues mucho ¿Vale? Es muy importante Que esté yo delante Y que yo controle la zona ¿Vale? Vale Tenemos a un tío detrás Nice Buena ¿Vale? Mira la puerta Vigiendose el toque ¿Vale? No hay nadie aquí Maravilloso ¿Vale? Ok Que tiene c4 Perfecto No hay problema ¿Vale? Ah No tengo de fuchsia Vale Mira Le he vuelto El puto Esto Voy a matar Para la Vale No hermano No me la puedo creer ¿Puedes plantar? Gracias Bueno Buen precio Vale Vale Tranqui Va para atrás Ok Bueno Si señor Pues si Si amigos Nada Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Que ha sido Una muy buena partida Una partida Bastante Bastante Así que Un placer Como siempre Chavales Y nos vemos En la próxima Muy buena partida Me ha gustado Chao Chao Adiós Chavales 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 ¡Gracias!